Gracias Merlin, buenos días, qué gusto saludarle nuevamente el que le damos, qué va a llevar, pase, pase, todo a 15, todo eso ya se escucha como cántico de batalla aquí en los mercados capitalinos, escuche usted, amigo, estoy escuchando que todo a 15 por aquí. ¿Qué es esto, amigo? Chica, chica. Ah, la famosa lotería, imagínese, también eso venden por acá. Caballero, buenos días, usted vende pantalones en carreta, los famosos pantalones de tarima, mire, a un lado los pantalones, al otro lado la pólvora, al otro lado la verdura, aquí hay de todo, ¿qué valen? Sí, aquí tenemos pantalones de niños, de niñas, de varones, de adultos, camisas, tenemos de a 250 y a 300, de a 350, pero aquí se les rebaja, el pantalón que damos a 380 lo damos a 340, el pantalón que damos a 300, 280, nosotros le hacemos un llamado a todo el pueblo que los venga a visitar, que aquí los atendemos, los atendemos con, esperándonos pues. Armemos una munadita para varón, vamos a ver, ¿con cuánto se viste un niño, ese pantaloncito que vale? Este pantalón es un Pepe, este pantalón le vale 300, ¿lo menos? Se le da 270, ¿2.50? Sí. Vaya pues, ¿2.50? ¿Esta camisita qué vale? Esta camisita le vale 220, se la damos 1.80, está hablando que con 4.30 viste un niño y lleva buena ropa. Mire, 4.30, mire, una munadita de mercado y se veía bonita, ¿cómo cuánto dura? No, dura más del año, cuidándola dura más del año, usted sabe que cuidándola dura la ropa, depende del cuido. ¿Cómo han estado las ventas esta temporada? Ahorita está un poco baja la venta, fíjese que ahorita ha bajado bastante la venta, sí. Bien, muchas gracias. La ropa interior, mi amiga, mire, ve, los sureños decimos los calzones y que no suene pesada esta frase, en el sur así se dice. ¿Qué valen? Tenemos de a 25 y tengo blumercitos buenos de a 40 de algodón, bóxeres a 30, a 25, tenemos bóxeres de niños a 25, a 30, los mejores, blumercitos de a 15, de niñas, infantiles 25 y de a 40 el de algodón, así. Sí, sí, brasiles finos a 120, de a 80, 70, 60, así son los precios, sí, esos son los precios que hay en el mercado. Bien, muchas gracias. Desde tempranito activados, mire, sacando toda la mercadería, ya traen los fardos aquí para irlos poniendo de esta manera y dejar activados y listos todos aquí los pantalones y lo que venden. Caballeros, rapidito, los zapatos, buenos días, ¿qué valen los tenis esta Navidad? Hay de a 250, de 200, de 350, el tenis más caro le vale 450, mire, con este, un naibe hondureño, 250, hay así para niños, mire, de estos le valen 280 el de niños y algo bonito y barato. Aquí se puede llevar tres pares con mil empiras, se lleva uno de 300, dos de 200, para toda la familia, tenemos tenis desde 200 hasta para arriba, dependiendo del tipo de porcentaje que ande de dinero. Bien, muchas gracias, Merlin Roy, hoy es domingo, de manera rápida les vamos a mostrar un recorrido, así es como hay abuela, mire, el corazón de los mercados capitalinos, hay que ir apartando, aquí está la ropa, aquí están las baleadas, aquí está la bisutería, aquí la venta de chica apuntada, aquí está la venta de cosas de cocina, aquí está la venta de zapatos. Caballeros, buenos días, ¿qué precio tiene usted en estos productos hoy? Vasos a cinco, platos, soperas, a 15, a 20, la melamina. ¿Estas son las famosas tarimas de a cinco? Sí, cinco y diez. ¿Revuelvo y lo que encuentre y lo que me gusta vale cinco pesos? Así es. Mire, para la comida, para la cocina, para el niño, estas son las famosas tarimas, aquí todo vale cinco, ahí están las fajas, la bisutería y aquí la verdura. Todo en un solo lugar, un puesto de una cosa, otra de otra. Las verduras, mire, por aquí, aquí está el caballero que anda vendiendo también el amarre para nacatamal. Amigo, buenos días, hola, ¿desde dónde viene? Vengo de Alubaren. ¿Qué vale el amarre para nacatamal? A 40. A 40 lempiras el amarre para nacatamal. Y aquí, mire, las sandalias, caballero. Buenos días, cuidado, se cae, deja así, agárrese bien. No, estamos arreglando el puesto para ver si podemos vender un poquito en este fin de mes. ¿Qué expectativas tiene para este domingo de ventas? No, esperando en el señor para que la gente baje hasta acá abajo para que pueda hacer sus compras navideñas. Bien, muchas gracias. Esta es la actividad de los mercados capitalinos, donde todo está en un solo punto. Aquí no hay áreas, aquí no está segmentado, pero ellos dicen que siempre tienen buenos precios. Y el pase adelante, ¿qué quiere mi amor? ¿Qué va a llevar? ¿Le damos barato y todo a 15? Es el cántico de todos los días en esta zona. Qué gusto saludarles. Feliz domingo. Buenos días. Gracias. Gracias, Bride.